Nunca pensé que ocurriría No me atreví, no lo sabía No podía imaginar que caería Mi mente se basa el pensamiento Mi mente se basa el pensamiento Que tú eres el color del arco iris Piensan que vienes de otro planeta Pero hago siempre lo que siento Y me lanzo a mis sentimientos Me lanzo a mis sentimientos Caído en la oscuridad Entre besos y caricias tuyas Que vives en otro lugar Y me siento en la caída Oh, me siento en la caída Oh, me siento en la caída Después de todos los lamentos Y de buscar en el universo Hay la forma de amar Ser herida Y me lanzo a mis sentimientos Me lanzo a mis sentimientos Caído en la caída Caído en la oscuridad Me siento en la caída Y me lanzo a mis sentimientos Caído en la caída Caído en la caída Y me lanzo a mis sentimientos